Buenos días, venimos del municipio de San Roque, en el día de hoy empezaremos con el procedimiento de descolado, de aplicación de hierro y un pulgante para los cerdos. Entonces como vemos este es el hierro, se aplica un milímetro a cada cerro y este es el pulgante que se aplica un centímetro y es oral. Ahora vamos a realizar el descolamiento de los cerdos, este se realiza después del segundo cuarto día de haber martes. En el macho se descola a una pulgada. Ya le aplicaré el pulgante. Como vemos no es nada sencillo. Como vemos no es nada sencillo. Después seguimos con una hembra que se hace más abajito de la vulva. A una a una, en toda la punta de la vulva. Muchas gracias. 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 Gracias.